Muy bien, voy a unir las piezas del trasero hasta las cinturas y el aumento va a ir en forma de triángulo de la cintura hacia abajo voy a medir cuánto es de la cintura hacia el largo total del aumento, son 19 centímetros entonces yo voy a hacer un triángulo que va a medir 19, yo le voy a dar un poquito más, voy a llegar hasta el 22 para que después lo puedan emparejar, que no me quede tan exacto entonces va a ser el largo del aumento y de ancho total le voy a dar aproximadamente 8 centímetros ya tengo dibujado el triángulo, entonces lo voy a cortar más aumento de costura acuérdense que les dije en un tutorial pasado, cuando van a unir en rectángulo tienen que marcar el margen de costura hacia arriba y tiene que cortarse en esta manera entonces ahora lo que voy a hacer es que exactamente de la punta del triángulo la voy a centrar la voy a centrar en donde llegó la costura que ya tengo ¿verdad? ok, entonces de ahí, a partir de ahí lo voy a empezar a coser voy a remachar en un principio este es un trabajo real que nosotros estamos haciendo ok, ya uní ese lado fíjense bien ok, como quedó ahora voy a unir el otro de donde empieza la costura es que no se aprecia no se aprecia bien, pero llegó llegó hasta aquí ok, de ahí que es donde llegó la costura ahí voy a clavar la aguja y me voy a abrir y ya quedó puesto el aumento ok si ustedes se acostumbran a ir limpiando la costura como la van haciendo pues me va a quedar bien bonita aquí tengo el otro extremo así es como quedó ¿verdad? entonces ya planchamos las costuras abiertas y también las costuras abiertas en el lado del triángulo por si queremos por si queremos envarillar podemos envarillar a los dos extremos ese es el revés y aquí está el derecho así es como queda y en este que acabo de hacer nada más para mostrarles si ustedes quieren ponerle varillas solamente por un lado tendrían que ser para dentro del rectángulo tendrían que pisar para dentro del rectángulo y aquí tendrían que hacerle una cortadita para voltear para voltear a las botellas pisarlas solamente para un lado pero tienen la opción de envarillar doble o de envarillar sencillo muchas gracias nos vemos a la próxima bye y aquí está y aquí está